Vamos al jardín bebé, vamos. Sube bebé, vamos al jardín. Sube, sube. Me ganaste. Te da penita porque es una maceta que la quieres mucho. Toda esta parte es que se ha roto la maceta. Lo que pasa... ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, amigos. El día de hoy quiero compartirles un pequeño proceso que quiero estar acomodando esta parte de mi jardín porque también quiero poner plantitas en este lado y como la tengo libre, quiero aprovechar ese espacio así que acompáñenme a hacer ese proceso. También les quiero dar las gracias a las lindas personitas que ya se han suscrito al canal. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en mi jardincito. De verdad, este es mi rincón, mi espacio favorito que me encanta mucho. Amo estar aquí. Y en verdad, me encanta, me encanta, me encanta que me acompañes aquí, aquí. Y para las personitas nuevas que aún no me conocen, mi nombre es Gis, bienvenidos al canal. Y también quiero hacerles la invitación para que se suscriban, amigos. Si aún no se han suscrito, suscríbanse para así no perderse ningún videíto de mi jardín. Y también quiero darle las gracias a todas las personitas que ya son parte de esta comunidad. De verdad, les agradezco de todo corazón. Bueno, amigos, empecemos con el proceso porque quiero acabar de ordenar esa área de mi jardín que me está esperando y que me está diciendo ya, Gis, ya, apúrate, apúrate, acomoda ya que te va a ganar el tiempo. Y sí, eso es cierto, me gana el tiempo. Bueno, empecemos. Vamos, vamos, vamos. Miren, amigos, esta área de aquí es lo que quiero arreglar. Quiero poner algunos mueblecitos que tengo acá. Son unas repisitas. Y quiero ponerlas aquí. Y quiero sacar esto de acá. Miren, mis anturios, mi anturio rosado. Estas florcitas ya están viejitas, pero están bonitas. Y, por cierto, también tengo que hacerle un cambio de maceta. Ya que esta maceta sufrió un accidente, pues se rompió la maceta. Y tengo que cambiarla, amigos. Lo que quería mostrarles era esto. Quiero poner acá unos mueblecitos. Limpiar un poco toda esta área. Como ven, acá tengo algunas plantitas que están amontonadas y quiero arreglar toda esta parte. Pero para eso, amigos, tengo que limpiar y ordenar y poner otros muebles. Así que acompáñame a ordenar esta área de mi jardín. Como ven, por acá, hasta aquí. Toda esta parte la tengo libre y quiero acomodar. Ponerla más bonita hasta acá, por lo menos. Así que acompáñame a hacer eso aquí. Empecemos. Vamos, vamos, vamos. Amigos, primero lo primero. Quiero empezar desocupando todo esto. Sacando los mueblecitos, barriendo. Un día anterior, regué todas mis plantitas. Y es por eso que algunas aún se mantienen húmedas. Y en una de ellas se va a retirar, pues obviamente en el plato había agua y se derramó. Pero bueno, lo que voy a hacer es aquí, es acomodar, limpiar, poner hasta algunos ladrillos como base. Y poner los mueblecitos que tengo. Bueno, amigos, ya puse estos dos mueblecitos negros. Espero que me ayuden bastante porque acá en cimita quiero poner mis plantitas. Y no que estén en el piso. Quiero que estén elevadas porque si no mi osito les muerde las hojas. Pues ya a mi anturio anteriormente, pues ya le ha mordido a las hojas. Y se pone a jugar ahí. Obviamente, pues es un animalito que le da curiosidad. Y ahora como también, como es cachorrito todavía, pues sí, le llama bastante la curiosidad las plantitas. Acá también vamos a darle una limpiadita. Para que esté, retirarle un poquito el polvo. Porque esto, obviamente con el uso, como está al aire libre, pues tiende un poquito, tiende a ensuciarse. No es que se ensucie un poquito, sino que se ensucia mucho. Pero se polvea, se llena de polvo y se ensucia bastante. Y a veces cuando regamos también escapa el sustrato. Este mueblecito lo compré cuando inicié mi jardín, amigos. Cuando no tenía una sola plantita que me regalaron. Por intercambio de regalo, una macetita Grut que yo pedí precisamente a mi amiga secreta. Porque me gustaba mucho. Y miren, amigos, así es como está quedando este mueblecito. Ya lo limpié, le pasé trapito por ahí, pero así es como está quedando. Y ahora voy a poner otro mueblecito más arriba para poner las plantas. ¿Se acuerdan de este mueble, amigos? Este mueblecito, en un video anterior, lo pinté. Y les mostré cómo es que lo estaba pintando. Me gusta mucho porque es en forma de graditas y es perfecta para poner en mis macetas pequeñas. Y también este mueblecito blanco que también está en la parte alta, es ancha. Y las demás son delgadas. Y también es en forma de gradas y es muy bonita. En este lado voy a estar acomodando mi helecho. Estos helechitos también los trasplantemos junto con ustedes. Miren mi anturio, amigos. Toda esta parte es que se ha roto la maceta. Lo que pasa es que como estaba viniendo un gato del vecino, venía, venía por el techo, por ahí, por el costado de la pared. Al momento de bajar, me botó uno de los ladrillos que estaba arriba. Y el ladrillo le cayó justo acá en la maceta. Y al caer en la maceta, pues rompió toda esta parte. Solamente me maltrató unas cuantas hojitas, pero las demás están bien. Pero de todos modos, tengo que hacerla ya mantenimiento también. Y aparte tengo que cambiarle la maceta. Porque esta maceta está rota. Y por aquí voy a estar colocando mi palmerita. Esta palmera me encanta muchísimo. Justo ayer la regué y está mojada. Y está pesada también. Es una palmera que me encanta, me encanta. Ya está creciendo y está grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y la voy a poner por acá y esta macetita de crud amigos la voy a poner a este lado miren está con su Sedum Morganiano es una plantita colgante muy hermosa amigos muy hermosa y muy fácil de cuidado y es muy fácil de cuidar esta plantita pero es algo intocable y algo delicada así que tenemos que tener cuidado porque se le caen las hojitas al manipularla mucho se le caen las hojas esta la vamos a poner por acá traje también a mi gatita por acá le voy a estar sacando sus hojitas secas pero vean ya tiene hijitos está muy linda, me gusta así cuando la plantita está de verde amigos está muy bonita la plantita de verde, se ve muy hermosa y miren esta, esta la tenía en mi sala en la entrada de mi casa en la sala y miren el color, está súper verde muy bonita, me gusta mucho y la traje para acá ya sé que esta es de navidad pero está muy bonita y por aquí pondré al doctor strange aquí mejor aquí le cae bien y aquí a la cabecita gruta estas macetitas me gustan muchísimo por aquí voy a estar poniendo a las niñas soñadoras y a este príncipe encantador me encantan me encantan estas macetas no puede ser no, no, no no, no no puede ser no amigos no 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 miren se me rompió una maceta ay, qué cólera era el doctor strange miren se me rompió toda la maceta pobre doctor strange ay, miren ya tenía varios hijitos por acá miren ya tenía no pobre plantita miren estaba a punto de florecer ay, por qué por Dios se me tuvo que romper no no mi maceta ay, estaba tan bonita no amigos se me cayó una maceta de allá una maceta y no me da ganas de gritar me da ganas de gritar ay, pobre maceta a veces este da da peñita porque es una maceta que la quieres mucho y miren se rompió la maceta no lo puedo creer amigas pobrecita la bueno la planta no se ha hecho nada felizmente la planta está bien miren la planta está bien y ahí va a florecer tenía su ramita ahí su varita para que ella florezca esta es una hermosa suculenta que me gusta tenerla en sombra también se puede adaptar al sol pero ya cambia de color se pone más opaco y no me gusta prefiero tenerla en sombra bajo techo obviamente con bastante iluminación y se mantiene bonita y miren ya estaba sacando dos hijitos por ahí y acompáñenme a estar plantándola en otra maceta y miren esta hermosa suculenta esta es una aloe aristata que me gusta muchísimo y miren ya iba a florecer y se cayó y se rompió y miren estos hijitos esta de aquí se me ha roto pero por acá tiene raíces espero que me sobreviva la voy a dejar ahí junto con la mamá y la voy a estar plantando en este pomito es un pomito reciclado este es un pomito de yogur y la voy a estar plantando ahí vamos a echarle sustrato amigos estoy utilizando un sustrato básico nada más que es este tierra negra cascarilla de arroz perlita humus de lombriz y arena nada más y con esto se mantiene bonita esta macetita va a estar solamente hasta que crezca un poco más hasta que sus hijos se puedan este puedan crecer más y ya de ahí le cambio una maceta más grande pero por el momento la voy a poner aquí para su tamañito no quiero ponerle una maceta más grande porque no tengo por el momento no tengo macetas más amplias tengo más chiquitas así que hasta conseguir una se va a quedar aquí en este pomito hermoso miren así es como quedó ya la trasplante y ahora la vamos a estar acomodando esta de aquí se va muchas gracias maceta muchas gracias ya cumpliste tu ciclo no ¡Gracias! Y bueno, así es como está quedando. Estoy muy emocionada porque me gustó el resultado, cómo ha quedado este hermoso mueble con mis macetas de plantas que se adaptan muy bien a sombra, bajo techo. Obviamente tienen muchísima iluminación y miren mi palmera. En estos momentos mi palmerita está con las hojas medio amarillas. No están tan verdes ya que estaban en el sol y por ende han cambiado de color. Pero aquí estando en sombra espero que se mejore y recupere su color. Aquí también tengo mi anturio que está muy bonita por cierto. Es un anturio que se está recuperando. Miren esas hojas nuevas. Está muy bonita. Llena de color, llena de vida. Aunque está un poco sucia, eso con el momento de regar se la va a quitar. Y miren cómo están estas macetitas hermosas. ¿Se acuerdan cuando les enseñé o cuando les mostré en un video cómo pinté este mueblecito? Así es como ha quedado. Ya este va a ser su lugar por el momento con estas macetitas hermosas. Miren mi Groot con el arbolito de la abundancia. Aquí también está el depredador. Mis macetitas de Groot que me encantan. Me encanta ese personaje. Son muy bonitas amigos. Muy bonitas. Me encantan esos personajes. Esta es de una de las películas de depredador. No sé si han visto eso. Esa película es muy bonita. Y con ese cactus. Miren aquí con el cedón morganiano. Está re hermoso. Y obviamente también mi Mickey. Está muy bonita. Con esta hermosa suculenta que es un aloe. Su nombre ahorita no me acuerdo. Pero es un aloe amigos. Le encanta estar en sombra. Y ya tiene hijitos. Y esto es lo que me motiva bastante amigos. Ver una plantita saludable. Bonita. Que te esté dando hijitos. Que esté creciendo. Verla saludable. En serio me llena el alma. De mucha felicidad. De mucha alegría. De mucho entusiasmo. Me cambia el ánimo. No sé si a ustedes les pasa eso. Que cada vez que cuando van a su jardín. O miren su plantita que tienen ahí. La ven con flores. Con hojas nuevas. Con hijitos. Cada día más grande. Nos da una emoción inmensa. Verdad. Yo me siento así. Por aquí también tengo mis elefantitos. Que son muy bonitas. Con la sábila y nana. También este. Me encantan. Me encantan. Los elefantes son para la buena suerte. De en teoría. Verdad. Pero sí. Siempre este. Me encanta. Me encanta tener así. Este. Macetas decorativas. Para mi jardín. Y en esta ocasión. Por ejemplo. Tengo mi elefantito morado. Con esta hermosa suculenta. Y lo bonito amigos. Lo bonito de todo esto. Que ahora. Quiero que todas estas plantitas. Como van a estar bajo techo. Se pongan mucho más bonitas. Y hermosas. Y obviamente. Que tomen su propio color. Que es el verde. Y que se pongan frondosos. Bonitos. Con hijos. Que crezcan. Todo lo que quieran. Y en la parte de acá. Obviamente. Está la interperie. Esas plantitas. Las tengo. Sin techo. Prácticamente. En mi jardín. Esa partita. Está sin techo. Y se mantienen así. Y por aquí. Están mis helechitos. Estos helechitos. Son muy bonitos. Son helechos. Este. Medianos. No son tan grandes. Por el momento. Son pequeños. Pero me encantan mucho. Al tamaño que yo las compré. Han crecido un poco. Pero también. Como que se me han maltratado un poco. Ya que las tenía en otra ubicación. Y en esa ubicación. Les caía sol. Y obviamente. Les ha llegado a maltratar. Porque sus hojas. Se han secado. Pues hay algunas ramitas. Que por su propiedad. Pues. Se han enviejecido. Y así. Está para hacerle mantenimiento. Pero a estos helechitos. Les encanta la humedad. Estar bajo techo. Y también. Siempre en cuando. Espolvorearle. Un poquito de agüita. En sus hojas. Para que sientan. Ese ambiente húmedo. Y yo les pongo unos platitos. Como para que. Este. Retenga un poquito más de. Agüita. Y así no me manchen. O no me ensucien. El mueblecito. ¿No? Aparte también. Así se mantienen. En constante humedad. Es por aquí. Por ejemplo. Tengo esta plantita. Que. Me vino en una de las macetas. Aún no la he identificado. Pero me encanta. Me gusta mucho. Como es su forma de la hoja. En color verdecito. En estos momentos. Están llenos de polvo. Pero al momento de regar. Se les va a salir. Por acá tengo. Reproducción por hojita. Son una variedad de suculentas. Y me gusta mucho. Ya algunas. Estaban deshidratadas. Y como ayer regué. Pues. Ya se van a volver a hidratar. Y por aquí. Tengo algunas reproducciones. Que también son por hojitas. Como me habrán visto. En algunos videos. Estas hojitas. Al momento de hacer el trasplante. Este. Se. Se. Se les ha caído. Pues. Y aquí les estoy sacando retoñitos. Sus hijitos. Por aquí también tengo más hojitas. Y aquí también tengo más hojitas. Que ya algunas. Ya tienen su cabecita. Sus hijitos. Prácticamente. Sus retoñitos. Y que eso. Próximamente. También tengo que ponerle. En un sustrato. Ya que estas hojitas. Ya tienen raícitas. No sé si logran verlo. Pero. Ahí tienen. Unas raícitas. Rosaditas. Esta suculenta. Amigos. Se reproduce. Muy rápido. Y muy fácil. En menos de una semana. Ya te está. Ya te está. Brotando. Los retoños. Y en la parte de abajo. Hay. Mucho espacio. Como para poner. Más plantas. De sombra. Y por aquí amigos. Me encanta. Este filodendro. Filodendro. Ay. No lo puedo pronunciar bien. Yo la conozco como. Filodendro limón. No sé si es su identificación. Pero es muy bonita. Ahorita está un poco maltratada. Por la que le he estado moviendo. Pues sus hojitas se me han chancado. Pero. No se preocupen. Que esto se va a recuperar. Por ejemplo. Estas son quemaduras de sol. Le estaba caendo el sol. Y se han estado quemando. Le falta también un poquito más de humedad. Para que pueda levantarse a sus hojas. Y recuperarse. Pero es muy bonita. Esta hermosa planta amigos. Muy hermosa. Hermosa. Y miren esto. ¿Qué les parece? Encanta. Me encanta. Esta de aquí. Es mi anturio. El más grande. Que tengo amigos. Ven que la maceta está rota. Esa partecita. Se rompió. Se rompió amigos. Cuando le cayó. Un ladrillo de la pared. Pero. Está muy linda. Porque miren. Me está sacando más flores. Me está sacando más flores por aquí. Miren. Uno. Dos. Esta florcita es nueva. Esta florcita. Ya está viejita. Ya. Ya se está secando. Por eso ya tiene un color pálido. Estas flores de acá también. Ya son muy viejas. Y tienen un color pálido. Medio blanquitas. Pero están muy. Muy. Pero muy lindas. Me gusta mucho el anturio. Aquí tengo en color rosado. Y en el otro lado. Tengo en color rojo. Son muy bonitas. Y por acá tengo mi sábila. Esta sábila. Le caía bastante sol amigos. Bastante sol. Es por eso que. Su color. Está un poco opaca. Porque mayormente la sábila. Tiene este color. Pero es un poquito más. Verde. Que digamos. Más de este color. ¿Verdad? Pero como estaba en sol. Pues. Ustedes entenderán su color. Pero es muy bonita. Me gusta la sábila. Y por acá. Tengo mi cucharita. Bueno. Yo la conozco como cucharita. ¿Cómo la conocen ustedes? Es una planta también. Que me vino. Infiltrada. En una de las macetas. Pero miren. Está grande. Sus hojitas. Esta ya que ya es viejita. Ya. Pero esta está hermosa. Y por aquí. También tengo. Otra plantita. Que es rastrera. Es muy bonita. También. Y así es como mantengo. Mis suculentas. Y por acá. Tengo también. Otras. Otra hermosa. Plantita. Esta verdecita. También vino aquí. No sé qué tipo de planta sea. Pero está muy bonita. Esta hermosa plantita. Es una galatea hornata. La conocemos como cebra. Por las rayas. Pero es muy bonita. Muy hermosa. Amigos. Miren. Sus hojas. Por la parte de atrás. Es un color moradito. Y en la parte de adelante. Tiene rayitas blancas. Con colores. Este medio. Moraditas. Muy hermosa. Le falta agua. Es por eso que sus hojas. Se están enrollando. Y tengo que regarlas. Y obviamente. Miren. Está lleno de polvo. Empieza a hier. La gran mayoría. Se ha llenado de mucho polvo. Pero miren. Tenemos más espacio. Para poner más plantitas. Y así es como ha quedado. Mi mueblecito. Está muy bonita. Me gustó como he aprovechado este espacio. En acomodar esto. Y todo esto está bajo sombra. Y está muy bonita amigos. Muy bonita. Y por aquí también. Al costado. Acomodé por aquí. Y por aquí amigos. Tengo a este hermoso Aeonium. Es muy bonita amigos. Es muy bonita. Ahorita se han cerrado. Miren. Están así encerraditas. Parecen rosetitas. Es porque estaba en el sol. Y al estar en sol. Ellos tienden a cerrarse. Para protegerse. Espero que ya se abran. Porque aquí. Le he puesto en un área. En media sombra. Y espero que se abra. Y por aquí también tengo a mi calanchoy. Miren. Mi calanchoy. Por acá tengo otra sábila. Es una sábila enana también. No crece mucho. Y por acá también tengo a otra plantita. Esta plantita yo la conozco como Diffenbacha. No sé si la estoy pronunciando bien. Pero me encanta muchísimo. Me encanta ese color blanquecito. Con esos bordes verdes. Hermosos. Están muy lindas. Esta plantita amigos. Es muy tóxico para los animales. Les recomiendo tenerla en un lugar elevado. Yo la puse en un lugar alta. Para que mi perrito no llegue. Y obviamente en la parte de abajo. Tengo a mis arbolitas de la abundancia. Y por acá tengo un baldecito. Con un mix de plantitas. Estos. Estos. Estos mueblecitos amigos. Son de unos. Unas cómodas que teníamos. Unos mueblecitos. Que anteriormente pues lo utilizábamos. Y ahora pues lo quiero reutilizar aquí en el jardín. La parte de atrás ya está desgastada. Por la humedad. Es que llega a ponerse así. Pero no se preocupen que de aquí más adelante. Pues pienso cambiarla. Y ponerla más bonita. Así que provisionalmente la voy a dejar así. Y así es como quedó amigos. Como creen que quedó esta área. Muy bonita. Me quedó muchísimo espacio. Como para poner más plantitas aquí abajo. Como pueden ver. Tenemos muchísimo espacio. Y aquí arriba me gusta bastante. Por acá puse mi delfín también. Para decorar más bonito el área. Mi anturio. Hermoso. Y mis helechos. Mis mini helechos. Estos helechos también los compré. A primeros meses del año. Y también les compartí el video. Cuando la trasplantemos. Me encanta. Me encanta amigos. Que está quedando bonito mi jardín. Y me encanta ver. Acomodado esta área. De mi jardín. Porque esta área está en sombra. Como pueden ver. Tiene techo. Y obviamente. Tiene bastante iluminación. Espero que se mantengan lindas. Y bonitas. ¿Qué les parece? Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Este hermoso y lindo video. Por favor. No olvides suscribirte. Darle like. Y activar esa campanita. Para no perderte ninguno de los videos. Amigos. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. ¿Les parece? Cuídense. Bye bye. Nos vemos en el próximo video. Amigos. Me encantó. Me encantó el resultado. No te preocupes chiquita. Te vas a mejorar. No te decaigas. Por favor. Tú puedes. Tú puedes. ¿Ok? No te decaigas. Ánimos. 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 Te tienes que recuperar. Por favor. Te tienes que recuperar. No te decaigas. No te preocupes. No te decaigas. No te preocupes. Teuchas. No te preocupes. Gracias.